Yo lo llamo el famoso Juego del Espejo. Te preguntarás por qué. Vamos a hacer el famoso Juego del Espejo. Te preguntarás por qué. Viste que cuando nosotros éramos chicos, no sé si vos jugabas, si movíamos una mano y el otro se ponía enfrente, movía la mano. Si movíamos el pie, el otro movía el pie. Ya la señora hace así con la cabeza. ¿Norberto, jugabas a eso? Sí, perfecto. ¿Usted también nos crea? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Alguien que no haya jugado? Sí, señor. No tuve infancia. No, 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 no. Obviamente, si tenemos un espejo acá, tenemos que reflejarlo. O sea, que si yo muevo la mano así, vos movés la mano. Esa, esa. Y si muevo el pie, mueves el pie. Perfecto. Si me rasco, me rasco. Excelente, entendido. Es así de fácil. Siempre, mirá, tengo un mazo de cartas en la mano. ¿Qué te está faltando? Un mazo de cartas en la mano. Así que, trata de ponerte así lo más parecido que puedas. Ahí está. No, Roberto. A la cuenta de tres, los dedos así abiertos que no va a poder aparecer. A la cuenta de tres va a aparecer un mazo de cartas en tu mano en la mano. Uno. Dos. Tres. ¿No apareció? Si aparecían, te morías, ¿eh? Bien. Bueno, dijimos, vamos a usar cartas. Señora, ¿qué pasa? Que no se ha ido. ¿Por qué? Lo veo preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿Cuál es lo que importa? Venjamos de nuevo por aquí. Le están faltando cartas a Norberto. Norberto, más o menos, de mazo, te voy a dar... Te voy a dar más o menos la vida. Te voy a dar más o menos la vida. ¿Te parece bien? Sí. Y si te parece mal, el juego es así. La idea de esto es mostrar las cartas. Son todas cartas diferentes. Trebole, pitas, corazones y diamantes. ¿Sí? Perfecto. Efectivamente. Lo que vamos a hacer es poner el dorso de las cartas hacia el público. Que no se vea, ¿sí? En esta mano. Ahí. Excelente. Mirá, acá. Ahí. Bien. Si yo saco una carta, vos sacas una carta. Si se me encanta la carta al piso, tiras una carta al piso. Si yo mezclo, vos mezclás. Y si corto, cortás. Empieza el juego ahora. Empezamos a mezclar. ¿Cómo sea? No hace falta que sea la misma mezcla. Que me da la gente que nosotros estamos mezclando, ¿sí? Ahí está. ¿Vos lo querés? Frenás. Eso significa, no me la compliques. ¿Está bien? Saco una carta similar y sin que publico la vida. De esta manera. Pongo mi carta sobre tu vaso. Y vos ponés tu carta sobre tu vaso. A la cuenta de tres, la damos vuelta. Tratá de que funcione el juego. Uno, dos, tres. Vamos, vuelta la carta. El niño es el tres metros. ¿No? ¿No? Siempre, siempre. Gracias. No se hubiese enfrentado. Pudo haber sido casualidad. Pudo haber sido casualidad. Pudo haber sido casualidad. Pasar abajo. ¿Sí? Un mazo de todas las cartas iguales. Una carta similar. Mezcla por favor otra vez. Que se está poniendo quieto dentro. Ahí está. Cuando querés frenarse. Sí. Ahí está. Sacamos una carta. Efectivamente. Yo pongo la carta por acá. Vos ponés la carta. No. Sin que se vea. Bueno, no importa. Mira. No importa. Yo me quedo con mi carta. Pasar abajo. Ahí está. Yo la paso por acá. Mezcla. 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 No se tiene que verla acá. No se tiene que ver. Ahí está. Saco una. Sí, mira. Ahí está. Perfecto. De esa manera. La pongo por acá. La ponés por ahí. A la cuenta de tres. La damos vuelta. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Paso cambiado. Paso cambiado. Y paso mezclado. Mezcla también. Ahí está. Y si ya sale esta maniacha. Atención. Saco una carta. Si acaso una. Sí. Se vio algo. No importa. Uno, dos, tres. Damos vuelta la cara. Nueve rojos. Nueve rojos. Nueve casualidad. Es magia. Un aplauso para el ministro. Para el ministro. Gracias. 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 Gracias.